Música Se viene una nueva jornada de no discriminación va a realizarse en el Teatro Colón esto va a ser el día 6 de octubre la presidente de la Comisión Asesora del Discapacitado la señora Blanca Duberti nos comenta cómo se va a realizar esto Música Se vienen las jornadas Sí, la jornada, la novena jornada de discapacidad donde realmente invitamos a toda la comunidad porque viene gente de nación esto es algo muy importante porque bueno, las licenciadas que vienen a tocar el tema sensibilización del certificado único es donde va a ser muy amplio va a llevar alrededor de dos horas y pico porque van a explicar realmente por qué tiene el certificado de discapacidad único a quién le corresponde por qué no se renueva qué son los derechos que le corresponden todo sea, va a ser muy amplio y bueno, es muy importante que la gente esté presente para sacarse todas las dudas que tengan después bueno, hacemos un receso y después continuamos con una abogada que viene a hablar con respecto a todo lo que es las dificultades, los problemas que tenemos con los micros de larga distancia o sea, de nación y después para cerrar bueno, tenemos gente, ese equipo de abogados de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que también, bueno, la misma palabra te dice es el último elabón de lo que tiene que ver con los discapacitados a donde se recurre para no haber tantos recursos de amparo este equipo de abogados van a venir a bueno, a poner también el conocimiento qué es lo que se hace cuando no se cumplen en tanto en las obras sociales en educación, trabajo, todo eso así que bueno, va a ser una jornada muy, pero muy importante y bueno, ojalá, ruego que el día 6 el Teatro Colón esté colmado de gente que realmente la familia se preocupe que asista porque después se pierden porque bueno, porque acá hay una realidad si bien nosotros estamos preparados para dar asesoramiento y para gestionar pero qué mejor que sean ellos el organismo que venga y se haga presente y también valorar el esfuerzo que pone la gente de nación que viene y también todo lo que hace esta comisión ¿no? Sería entonces el 6 de octubre a qué hora el 6 de octubre empezamos a las 8 y 30 con las acreditaciones a las 9 y 30 se hace la apertura con las palabras del intendente y ya después empiezan ya los profesionales a disertar y bueno y a la gente a estar preparada es que sería conveniente que la gente venga munida con algunas preguntas de algunas dudas porque bueno, para eso van a estar los profesionales para responder ¿y esto culminaría en qué horario más o menos? y está el horario calculando que a las 17 horas para entregar las acreditaciones pero bueno, eso tampoco depende de las necesidades y la gana de que la gente interactúe con los profesionales ¿esto se hace con inscripción blanca? no, 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 no en el momento por eso decimos las acreditaciones son a las 8 y 30 a medida que va llegando la gente se va acreditando y al final de la jornada se entrega los certificados Música 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 Música